Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo abrir siempre Microsoft en modo privado o modo incógnito. Lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación. Usamos con el botón derecho sobre ella, luego abrir ubicación del archivo, se va a abrir el probador de archivos, ya nos marca el navegador, otra vez clic derecho del ratón. Crear acceso directo, nos va a pedir si lo queremos colocar en el escritorio y le damos a que sí. Ya tenemos el acceso directo en el escritorio y lo podemos colocar donde queramos. Podemos crear uno para abrir normalmente y otro para abrir en modo incógnito. Lo podemos arrastrar incluso a la tarea. Yo ya lo tengo aquí. Clic derecho sobre el acceso directo, luego clic derecho sobre las palabras de Microsoft Edge y propiedades. Nos vamos a ir a la pestaña de acceso directo. Situamos el cursor en el campo destino. Nos ayudamos a dar flecha por ejemplo de dirección. La derecha para situar el cursor todo a la derecha. Hacemos un espacio, espacio, guión medio. Escribimos in private, in private, así. Si queremos que se inicie con una página web pues vamos a esa página web. Vamos a copiar lo que es toda la url. Si no aparece el https, hacemos doble clic para que aparezca. Por ejemplo, esta misma. Clic derecho. Vamos a copiar. Cerramos ya. Vamos a donde estábamos. Habíamos colocado in private. Luego un espacio. Control V para pegar la url. Vamos a darle a aplicar. Vamos a darle a aceptar. ¿Qué nos queda? Pues comprobar. Vamos a hacer clic. Izquierda. Como podemos hablar ya estamos en modo privado con la página web que hemos especificado. También llamado modo incógnito, modo secreto, etc. Si quieren hacer esto con Google Chrome lo que tienen que hacer es, en lugar de poner in private, tienen que poner incógnito. Y para dejarlo todo como estaba, pues lo borramos. Aplicar, aceptar. Simplemente con eso. Nada más, espero que os haya gustado. Apoyadme con un like y un me gusta. En cualquier caso, os agradezco mucho la visita. Un saludo.